Estamos alegres Adorando, estamos esperando En un solo sentir, clamamos hoy por ti Visítanos Señor Venimos luchados De ti necesitados Hoy queremos arder Como en Pentecostés Enciéndenos Señor Te pedimos hoy Ven Como un estruendo Ven Como un estruendo Ven Como un estruendo Como un estruendo Ven Estamos provocando Que haya un avivamiento En cada corazón De esta generación Revelarte Señor Te pedimos hoy Ven Como un estruendo Ven Como un estruendo Ven Como un estruendo Ven Como un estruendo Como un estruendo De repente Como viento Rezló un torrente Sobrenatural De repente Todo se estremece Cuando rubies León de ciudad De repente Como viento Rezló un torrente Sobrenatural De repente Todo se estremece Cuando rubies León de ciudad Tú eres el De la tribu de Cuba Jesús En ti habita La plenitud De la verdad Todo poder De la autoridad Yeshua Cuando Yeshua llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Resucitarán Cuando Yeshua Llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Resucitarán Cuando Yeshua Llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Resucitarán Cuando Yeshua Llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Resucitarán Cuando Yeshua Llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Resucitarán Cuando Yeshua Llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Resucitarán Cuando Yeshua Llega Disipa las tinieblas Todo yugo se quiebra Huesos secos Como viento reció un torrente Sobre el natural de repente Todo se estremece cuando rubes León de volar de repente Como viento reció un torrente Sobre el natural de repente Todo se estremece cuando rubes León de volar Estás sombrando del cielo Estás sombrando Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Cuando Yeshua llena Disipa las minieblas Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Cuando Yeshua llena Disipa las minieblas Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Cuando Yeshua llena Disipa las minieblas Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Cuando Yeshua llena Cuando Yeshua llena Disipa las minieblas Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Oh, más allá Es que cuando Yeshua llena Cuando Yeshua llena Los demonios tienen que correr Los demonios tienen que correr Cuando Yeshua llena Disipa las minieblas Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Cuando Yeshua llena Disipa las minieblas Todo lluvia se quiebra Huesos secos resucitarán Y cuando Yeshua llena Cuando el poder de Dios llega a un lugar Guau Las cadenas tienen que romperse Oh, la enfermedad La enfermedad tiene que salir Oh, 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 hoy Hoy Yeshua llego Yeshua llego Hoy Yeshua llego Y hay liberación Yeshua llegó Yeshua llegó Y si Yeshua llegó Hay liberación Yeshua llegó Yeshua Yeshua llegó Y hay liberación Yeshua llegó Yeshua llegó Yeshua llegó Hay liberación Llegó el estuendo Llegó el estuendo Huesos secos resucitarán Llegó el estuendo